Me quitaron a mi hijo, mi hijo está en el CRE, está enfermo, necesita terapia, mi hijo necesita terapia, Daniel Rodríguez Ramírez me quitó a su hijo, con su mamá Silvia Ramírez Mejía, su papá Benjamín Rodríguez Mejía y a mi Rodríguez Mejía, me quitaron a mi hijo, está enfermo, no se quiere hacer responsable del niño. ¿Usted tiene alguna foto de mí? No tengo su terapia. ¿No? No, pero lo llevo en CRE, sé dónde trabaja su papá, sé dónde vive su mamá, el niño está mal, si el niño no toma su medicamento puede convulsionar. A su papá no le importa el niño. Ciudadanos somos aquí en frente de derechos humanos, hoy, ahí ustedes saben cuándo tiene corrupción, cuándo tiene mala cosa, gobierno cuando no trabaja aquí todos los ciudadanos, nosotros mamá aquí. Este pasa todo cuando gobierna mal, cuando tiene corrupción, cuando todo es mala cosa, pero ustedes saben qué pasa aquí todo, aquí hay una mamá, ustedes pueden ver qué pasó.